Hola a todos y bienvenidos a este vídeo que va dedicado a mis alumnos en el que les voy a explicar cómo generar una cuenta de Google que nos va a dar acceso a diversos servicios que vamos a utilizar durante el curso. Bueno, aquí arriba tenéis, bueno, una cuenta de Google sirve para infinidad de aplicaciones, pero algunas de las que vamos a utilizar y que el motivo por el que estoy explicando este vídeo es para tener una cuenta de YouTube, una cuenta de Google Maps, una cuenta del correo Gmail, una cuenta de Google Drive y también principalmente una cuenta de Blogger para hacer un blog. Con lo cual lo primero es, entramos en la dirección que puede ser google.com o google.es, da igual porque va a cargar de las dos maneras. En cualquiera de los dos casos nos vamos arriba a iniciar sesión y lógicamente si no tenemos todavía ninguna cuenta pues necesitamos crear una cuenta aquí en la parte inferior. Bueno, pues simplemente se trata de completar con nuestros datos, ponemos nuestro nombre y apellido. Bien, como nombre de usuario, pues ya sabéis que los servicios de Internet, como cada día hay mayor número de usuarios, cada vez es más difícil encontrar una cuenta libre, con lo cual si yo pongo mi nombre y apellido Ramón Cutanda esa cuenta ya está utilizada, con lo cual no podría ponerlo, con lo cual tendría que poner alguna alternativa. A lo mejor puedo poner rcutanda, que en este caso sí que debería estar libre. Pues no, a lo mejor también la registré yo ya y no me acordaba. Pues nada, pues lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor pongo mis iniciales que son rcl, nada, esta es demasiado corta. Bueno, pues entonces a lo mejor puedo poner Ramón CL, Cutanda López o rcutanda López, no sé. Podéis ir probando distintas contraseñas. Como esta cuenta además quiero que la utilicéis únicamente para el colegio, no quiero una cuenta que sea genérica, que se use para otras tareas o para vuestro uso personal, pues quizá podríais añadirle al final .cole o .colegio o .coleesperanza o algo así para distinguir esa cuenta de otras cuentas que tengáis a nivel personal y por lo tanto que se sepa que es una cuenta que está dedicada específicamente para el colegio. Bueno, pues en este caso voy a hacer rcutandalopez.cole, por ejemplo, o más corte incluso, rcutandacole. Bien, elegéis una contraseña. Ya sabéis que las contraseñas, es necesario que las contraseñas tengan cierta seguridad. Por lo tanto está totalmente prohibido utilizar secuencias de números o únicamente números, aunque sean números aleatorios, porque esas contraseñas pues tienen un nivel de seguridad muy bajo. Además, a día de hoy, en muchos sitios donde os registré ya no os va a dejar utilizar solamente números, con lo cual hay que mezclar números y letras. Las contraseñas hay algunas que son muy fáciles de recordar, pero sin embargo no son tan fáciles de adivinar. Si tenemos que, por ejemplo, mi número de teléfono empieza por 625, pues es muy fácil hacer una contraseña segura y difícil a partir del 625 que nunca se me va a olvidar, porque yo puedo poner 6 y puedo poner las dos primeras con mayúsculas y las dos últimas con minúsculas. 2 lo pongo con números y luego pongo un guión y pongo 5, por ejemplo. O puedo poner 6 y luego a lo mejor, pues eso, pongo en lugar de un asterisco, después pongo el 2 todo mayúscula y por último el 5 lo pongo con números. O puedo poner, no sé, bueno, veis ya más o menos cómo van las variaciones. O puedo poner 6, después puedo poner la D y en lugar de poner una O pongo un 0. Y luego, pues eso, el 5, pues 5, puedo poner, por ejemplo, guión co, ¿no? Es decir, podéis coger algo que sea fácil de recordar y a raíz de hacer diversos cambios convertirlo en algo más difícil. Bueno, pues nada, vamos a hacer una contraseña. Vale, la repetimos. Bueno, habéis visto que cuando se escribe la contraseña, te indica la seguridad de la contraseña. Con lo cual, por ejemplo, como digo, si hago solamente números... Vale. ¿Veis? Me dice poco segura, por ejemplo, porque solamente tiene números. Así que voy a poner la que tenía anteriormente. Bien, fecha de nacimiento. Ya sabéis que la fecha de nacimiento, voy a poner 1 de enero del año que sea, ¿no? Hay que tener una edad mínima para poder registrar una cuenta de Google. Con lo cual, pues en el momento de hacer este vídeo, si no ha nacido antes del 2000 o del 99, pues no podréis hacer la cuenta. Así que, bueno, pues en ese caso, como es una cuenta controlada, pues se puede realizar cambiando la fecha. En mi caso sería hombre. Bien, y aquí ponemos un número de móvil porque ese número de móvil nos va a permitir recuperar la contraseña en caso de que la olvidemos, la perdamos o tengamos cualquier incidente. Para mis alumnos, yo les pido que aquí pongan el teléfono de bien el padre o bien la madre, para que si los padres tengan acceso a la cuenta en cualquier momento. Si hubiera cualquier tipo de problema o incidente, bueno, pues los padres a través de este número de teléfono podéis entrar, pueden acceder, se puede entrar a la cuenta, se puede recuperar una contraseña olvidada o cualquier otro problema. Si ya hay una cuenta de correo actual que ya está en uso, se puede utilizar, pero esta opción es optativa, no es obligatoria. El teléfono, de hecho, me parece que también, bueno, aunque ahora lo pondré yo el mío para poder recuperarlo. Vale, aquí ponemos para comprobar que no somos un robot que genera registros de forma automática, pues tenemos que verificar esta imagen y con eso pues aceptamos las condiciones del servicio y nos vamos al siguiente paso. Vale, bueno, pues una vez que tenemos, que ya hemos hecho la cuenta de Gmail, nos pide que si queremos hacer un perfil público en Google+. Podemos hacerlo o no hacerlo, es optativo. El perfil de Google+, simplemente, ya sabéis que es una especie de Facebook, es una especie de red social, donde podemos añadir cierta información sobre nosotros. Entonces, pues, bueno, se puede poner, ya digo, yo en el colegio no lo voy a pedir, no es una cosa que a mí me preocupe. Y como veíamos, como explicaba antes, una vez que ya tenemos la cuenta, como veis, podemos tener acceso a diversos tipos de servicios y, bueno, pues ya está con eso, ya tenemos nuestra cuenta. Si luego más adelante queremos modificar cualquier cosa de nuestra cuenta, nos vamos aquí a la parte superior y en la parte superior aquí tenemos opciones de la cuenta, donde podemos cambiar, bueno, pues si queremos cambiar nuestro nombre, queremos añadir un correo electrónico de recuperación, en fin, seguridad, idioma, varias cosas que de momento no vamos a ver. Bien, pues eso sería todo. Bueno, una última cosa, ya sabéis que una vez que has entrado y has iniciado sesión, aunque cierres la ventana del navegador, la sesión se va a quedar abierta. Cualquier persona que llegue y abra el ordenador va a poder acceder a esta cuenta y a toda la información. Por lo tanto, siempre que terminemos de trabajar es importante que pinchemos aquí en el círculo o la foto si hemos subido una foto y le demos a cerrar sesión para, como digo, garantizar que eso sería como cerrar una puerta o cerrarla con llave. Si yo cierro solamente aquí en la X, lo que estoy haciendo es cerrar la puerta sin llave. Cualquier otra persona que llegue va a poder abrir y va a poder llegar al interior de todos mis datos. Para cerrarla con llave simplemente hacemos en cerrar sesión. Bueno, pues hasta aquí eso es todo y en el siguiente vídeo voy a explicar cómo hacer la cuenta de Blogger y cómo empezar a generar un blog.